Selección de recursos digitales es el primer módulo del curso recursos digitales que busca que el docente seleccione recursos adecuados para incorporarlos en su aula virtual considerando los objetivos de aprendizaje el contexto en el cual nos encontramos enfoque pedagógico y características de los estudiantes. Importancia del módulo. Es importante realizar una muy buena selección de recursos digitales para que estos puedan ser utilizados de manera correcta en el desarrollo de sus asignaturas, no dejando de lado ni obviando los derechos de autor o tipos de licencia que estos recursos contengan. El docente aprenderá a identificar sitios confiables, así como estrategias de búsqueda para identificar y seleccionar los recursos más adecuados para su docencia. ¿Sabías que los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen los recursos educativos tradicionales? entre sus ventajas. Su potencial para motivar al estudiante a la lectura, ofreciéndole nuevas formas de presentación. La capacidad para acceder al estudiante a la comprensión de procesos mediante simulaciones y laboratorios virtuales. Facilita el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de ingresar y volver a revisar los recursos cuantas veces lo requiera. Además que, de acuerdo a la licencia, la posibilidad de acceder a diversos recursos abiertos.